Hoy os vengo a hablar del proceso de desamortización y cambios agrarios durante el siglo XIX. La agricultura era una de las actividades más importantes, ya que generaba mucha riqueza. Sin embargo, estaba muy atrasada debido a la desigual distribución de la tierra, la falta de tecnología para su facilidad y los rendimientos tan bajos. Las tierras de la iglesia, los señoríos y mayorazgos, el estado y los municipios no se podían vender. Es decir, estaban amortizadas. Os voy a poner un claro ejemplo. El propietario es el dueño de esta parcela y el usufructo tiene el derecho de poder usar y disfrutar la parcela con la obligación de conservarla. Es decir, puedo utilizarla y obtener sus frutos, pero no es el dueño. Una vez extinguida el usufructo, la propiedad recobrará su plenitud para el propietario. Por tanto, como la propiedad debía ser plena, los gobiernos liberales empezaron a desvincular los bienes de la nobleza y a desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales, y todo ello para recaudar dinero para los fines del estado. Se emprendió una serie de medidas para liberalizar la agricultura, como por ejemplo, abolir los privilegios de la mesta, libertad de cerrar los terrenos comunales y de alquileres, comercialización de cosechas y fijar los precios. Pero la medida más importante fue la desvinculación y la desamortización. Mediante las desvinculaciones se liberan las tierras de la nobleza, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender libremente sus posesiones. Y, mediante las desamortizaciones, el estado nacionaliza los bienes eclesiásticos o de los municipios para su posterior venta en subasta pública. Se publicaron dos grandes leyes de desamortización durante la Revolución Liberal. La desamortización de Mendizábal, o también llamada eclesiástica, y la desamortización de Madoz, o general. Los objetivos que Mendizábal aspiraba a alcanzar con sus leyes fueron conseguir fondos para ganar la guerra carvista, disminuir la deuda pública, ampliar los liberales y crear una clase media agraria de propietarios. Los objetivos de la ley de Madoz fueron obtener recursos para el estado, sanear la hacienda pública, financiar la construcción de obras públicas y principalmente el ferrocarril. Y, enriquecer los terratenientes y la burguesía agraria. Tras la vuelta de los moderados en la década moderada, se suspendió la desamortización eclesiástica. Pero, posteriormente, los progresistas accedieron al poder durante el biene progresista y la desamortización general fue procesada. Centrándonos en los cambios agrarios, recordemos que la agricultura se caracterizó por el estancamiento, debido a los nuevos propietarios que prefirieron la obtención de grandes beneficios mediante la explotación de una mano de obra abundante y barata. En la agricultura, predominaba la trilogía mediterránea, complementada con los cultivos hortofrutícolas y las plantas industriales. Se produjo la decadencia de la ganadería lanar, ya que se introdujeron productos textiles más competitivos, al contrario que la cabaña porcina, en el que aumentó sus rendimientos. Podemos concluir con que las desamortizaciones no resolvieron muchos problemas agrarios, pero, sin embargo, fue la medida más revolucionaria entre las adoptadas por el gobierno liberal.